¿Cómo lo ves a Messi? ¿En su mejor momento en la selección? No, Messi hace cosas extraordinarias hace mucho tiempo. Ahora por ahí se lo resalta más porque está en una final del mundo, pero para mí Messi no necesita una final del mundo para demostrar que es el mejor de todos. Quiero que Messi levante la Copa como amante del fútbol. Así que mañana Argentina, por supuesto. Yo creo que pase lo que pase, digo, creo que Argentina se tiene que sentir orgullosa del equipo que tiene. Creo que ha demostrado con creencia que cuando las fuerzas se enflaquecen, yo creo que ha salido el alma, ha salido el corazón de los jugadores y eso es fundamental. Mari, dame una opinión de Diu Martínez, el arquero de la selección argentina. Lo dije ayer, con todo el respeto y el cariño le tengo a Neri, a Goico, desde el Pato Fillón no veía un arquero con esas condiciones, con esa potencia de pierna, pero con esa personalidad, ese carácter que transmite enormemente. Para América, en Argentina estamos en vivo para América. ¿Cómo ves la final entre Argentina y Francia? Bueno, muy bien, con ilusión, con ganas. Obviamente estar nuevamente en una final es algo especial, es algo que todos los argentinos estamos disfrutando, me imagino que tanto los jugadores como el cuerpo técnico también estarán con ganas, con ilusión de afrontar el partido el domingo. Segunda final en ocho años es algo realmente de mucho mérito, así que bueno, ojalá que pueda todo bien el domingo. ¿Leonel Messi es el mejor jugador del Mundial? Sí, sí, sin dudas, junto con Griezmann, Mbappé, bueno, pero lo más asombroso de todo es que Leo tiene 35 años y está disfrutando como nunca, él sabe que probablemente sea su última Copa del Mundo, lo dijo. ¿Es su mejor momento de la selección, Pablo? Sí, sí, yo creo que es uno de sus mejores momentos, sin dudas. Sobre todo porque yo creo que está de alguna forma liderando un grupo joven, en cierto modo creo que él sabe que tiene esa responsabilidad junto a dos o tres chicos más que vienen de estar en un proceso largo de selección, de poder marcarle el camino a todos estos chicos jóvenes que lo están acompañando. Fíjate que muchos de ellos están jugando para la selección argentina, pero en cierto modo también creo que hay una ilusión y están jugando por Leo. ¿Y en tu posición? Quieren que Leo sea campeón del mundo, y eso realmente, imagínate para Leo y para el resto de los chicos, es algo realmente emocionante. ¡Vele!